Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de Resumen Latinoamericano que, como todas las semanas, estamos emitiendo desde Argentina para todo el mundo. Y hoy vamos a tener un programa especial dedicado a Haití. Ustedes saben, si están siguiendo las informaciones que estamos publicando diariamente en nuestra página web y también en el programa Radial hablamos de eso, Haití está viviendo un momento realmente, un nuevo momento difícil, porque la verdad que la nación haitiana es un país al que se le está haciendo pagar, evidentemente, toda su osadía de haber sido el primer país que se liberó en el continente. Pero no solamente se liberó, sino que se desesclavizó, o sea, se rompió con la esclavitud. Y allí, en ese sentido, esta semana se recuerda un nuevo, se conmemora un nuevo aniversario del asesinato de Jean Jacques de Salines, que fue uno de los próceres de esa revolución, el gestor que llevó a realizarse efectivamente esa revolución haitiana de 1804. Pero hoy Haití está viviendo un momento dificilísimo, porque otra vez suenan los tambores de guerra por parte del imperialismo, la idea es que va a haber una reunión de la ONU, el señor Bernardo Guterres, secretario general de la ONU, dijo que a pedido de Ariel Henry, el premier haitiano, había que acelerar una intervención, una intervención haití. Y Estados Unidos ya ha preparado un paper sobre cómo debería ser esa intervención, fuerzas de intervención rápida, una intervención militar en toda regla, como siempre pasa cuando Estados Unidos se pone en marcha contra alguno de nuestros países. Para hablar de todo esto, estamos con nuestro compañero y colaborador habitual de este programa, que es Henry Buasredén. Él es referente del Comité Democrático Haitiano aquí en la Argentina y hoy se ha convertido un poco en la voz de Haití en la diáspora, porque realmente está siendo muy solicitado para dar información sobre lo que está ocurriendo en Haití. Henry, te damos la bienvenida y ya te preguntamos, para que nos ilustres, quién es y quién era Jan Jax de Salins y cómo lo podemos traer a este presente, a este prócer haitiano. Bueno, muy buenos días, un buen abrazo a ustedes. A resumen, siempre presente, siempre acompañando al pueblo haitiano. Porque no es esa entrevista nada más, porque si uno lee resumen, es uno de los pocos medios alternativos donde realmente salen noticias verdaderas sobre la realidad nuestra. Entonces, agradezco no solamente en nombre mí o del Comité Democrático Haitiano, sino yo me atrevo a decir el nombre del pueblo haitiano. Entonces, un gran abrazo de todo corazón a ustedes. Hablar de Salim no es fácil. De Salim, dicen algunos historiadores, que nació un 20 de septiembre de 1758. Difícil saber esto, porque era esclavizado. Entonces, el esclavizado al nacer no se anotaba, no tiene acta de nacimiento, no tiene nada, ¿no? Pero se calcula más o menos cerca de este año. Pero algunos incluso dicen que nació en África, otros no. Pero la mayoría afirma que sí, nació en un lugar que se llama Cognier, en el norte de la República, cerca de un lugar que se llama Gran Riviera du Nord, en una habitación que se llama Vieja Casa. Y él fue esclavizado por un cierto juclo que lo maltrató muchísimo. Incluso en las espaldas tenía varias cicatrices de los golpes y castigos que había recibido porque siempre fue un rebelde. La historia cuenta también que su tía, desde temprana edad, le había dado la posibilidad de entrenarlo en la arte de la defensa, etc. Es decir, tenía una preparación de guerrero desde su tía en la infancia. Después él fue comprado por un negro libre. El negro libre sí se llamaba Desalín. Y él adoptó el nombre porque lo trataba bien. Le enseñó el oficio de carpintero, pero siempre rebelde, siempre inquietos, no solamente por la situación de él. Por supuesto que había mejorado un poco, pero seguía siendo un esclavizado, sino viendo lo que pasaba al resto de sus hermanos y sus hermanas. Aparentemente, él hizo su primera gran incursión política después del congreso de Boacaima en 1791. Dicen que estuvo con las tropas y marrones dirigidas por Biasu, después estuvo con Bukman, pero lo que sí hay datos precisos es que él hizo parte, integró el ejército de Toussaint Louverture. Ahí él, por su habilidad militar, Toussaint lo reconoció el precursor de nuestra independencia, y él empezó a escalar bastante rápidamente hasta llegar a ocupar puestos muy altos. Y él se destacó en la lucha contra los ingleses al principio. Es por eso que muchas veces, cuando hablamos de la revolución haitiana, se coloca la revolución haitiana como la fase final, la derrota del ejército francés. Pero no hay que olvidar que ellos tuvieron que luchar contra españoles, ingleses y franceses. Y las tres potencias estas fueron derrotadas por los esclavizados y las esclavizadas. Ahora, Dessaline como figura que acompañó a Toussaint, incluso Toussaint lo nombró como su segundo en algún momento de la historia. Pero cuando Toussaint fue traicionado y detenido y llevado a Francia, donde muere el 7 de abril de 1800, entonces, ¿qué pasa? Dessaline toma el mando. Dessaline toma el mando, reunifica a todos, y bajo el liderazgo de él vamos a entrar en la fase final. En la fase final de la guerra por la independencia, entendiendo él que nunca hay que creer que Francia tenía otro propósito. El único propósito de Francia era restablecer la esclavitud que había sido abolida en la colonia de Sendumén en 1794 y reconfirmado en 1795. Entonces, Toussaint, con la proclamación de su constitución de 1801, donde si bien no proclamaba la independencia, pero había una cierta autonomía frente a Francia, Napoleón decidió enviar una fuerte tropa dirigida por su cuñado, el general Leclerc. Bueno, Toussaint preso en Francia, Dessaline tomó el relevo y ahora decreta, desarrolla una guerra popular, también una guerra de guerrilla, demostrando realmente no solamente una habilidad militar, sino ser un genio militar. Supo rodearse también de generales importantes y consejeros políticos importantes. Entonces, la guerra que libró Dessaline fue una guerra de liberación. Y como bien dijiste al principio, fue una lucha contra la esclavitud también, no solamente contra el colonialismo. Por eso, la revolución dirigida por Dessaline podemos decir que es una revolución anti-esclavista, anti-colonial, anti-racista, anti-capitalista también y anti-patriarcal por el gol que la mujer jugó al lado de él y en la lucha por la liberación del país. Y la revolución haitiana también tiene un carácter internacionalista. Dessaline ayudó a Miranda muchísimas veces. Mandó a comprar, pagó para la liberación de esclavizados y esclavizadas en los Estados Unidos. En todo momento, durante su... Cuando él, un primer acto decolonial de él es cuando al proclamar la independencia, él cambió el nombre de Senumen para volver al nombre de Haití, un nombre taíno que significa tierra montañosa, porque él dijo, vamos a volver al nombre de los verdaderos que habían dado los verdaderos dueños, los verdaderos habitantes, los verdaderos dueños de esta isla que eran los taínos. Es un acto realmente decolonial, un pensamiento claro. Y después de este Salín, a través de la Constitución de 1805, en el artículo 14 bis, demostró realmente que él entendía claramente que hay una relación entre clase y raza. ¿Por qué? Porque él dice, si bien todos sabemos que la raza no existe ni biológicamente ni genéticamente, pero es un constructo social, por en ende tiene, el racismo tiene su importancia para poder verlo, de Salín decía en el artículo 14 bis de nuestra Constitución de 1805, que cualquier ser humano que quiera habitar el suelo haitiano, cualquiera sea el color de su piel será conocido bajo la denominación de negro. ¿Qué pasa? De Salín entendió ahí que el negro era el sepulturero de la categoría colonial, el negro era la categoría colonial y el negro era la categoría colonial capaz de destruir a la categoría colonial denominada blanco. Y fíjense algo, él también entendió la importancia de la tierra, la importancia, por eso estatizó todas las tierras, todas las plantaciones, acto de colonial también. Y después, él propuso la posibilidad de divorciar, de divorcio, se hablaba de divorcio en 1805, escuchen bien, en 1804, 1805 en Haití, se hablaba ya de esto, cuando muchos países cristianos del siglo XX lo estaban hablando en Latinoamérica. y de Salín tuvo una cosa muy importante que él entendió. Él dijo, el enemigo siempre va a tratar de estar entre nosotros, entonces siempre vamos a correr el peligro de una contrarrevolución, y por eso tenemos que estar atentos, no tenemos que tener confianza en ellos. Y para volver al tema, relación entre raza y clase, etcétera, y posición política, ideológica, fíjense, él, en las tropas, entre las tropas que Napoleón había enviado, habían polacos, alemanes, etcétera. Y los polacos en el momento, en un momento del desarrollo de la guerra de liberación, pasaron al lado del bando revolucionario. Al terminar la guerra, de Salín les dio la nacionalidad haitiana, y les dio tierra. Hasta ahora, cerca de Puerto Píncipe, a una zona que se llama Casal, un lugar que se llama Casal, donde los descendientes son polacos, ojos claros, etcétera. Significa que él entendió el tema de que no había que hacer ningún reduccionismo. Lo importante era la posición de clase también, en una realidad concreta. Entonces, todo eso es de Salín. Desde Salín entendió también que no había que permitir que ningún extranjero pudiera venir a tener tierras, a tener propiedades en nuestro país. Y por eso que de Salín es importante hoy. Cuando nosotros vemos que Estados Unidos hoy, ¿qué pasa? Quiere nuestro territorio para poner zonas francas, tener manos de obra súper baratas, poner empresas para usar esa mano súper barata, en las fábricas textiles, etcétera, porque es el gol que asignaron en Haití, la División Internacional de Trabajo, productor de maniobras o obra súper barata, o súper explotada también. Y de Salín, desde su época había denunciado todo esto, había que impedir esto. Y hoy asistimos de que el presidente de facto, Jovenel Moïse, antes de irse, dio tierras a un empresario haitiano que se llama APEP, para cultivar stevia, ¿para qué? ¿Para cultivar stevia para qué? Para producir, para la Coca-Cola. Fíjense, Haití en algún momento fue conocido como país primer exportador de pelotas de béisbol. Ningún haitiano juega al béisbol. Entonces, de Salín estaba en contra de todas esas cosas que vinieron a hacerse. Entonces, hoy, en un momento donde nosotros estamos luchando por recuperar nuestra soberanía y nuestro derecho a la autodeterminación, no hay mejor ejemplo para nosotros estudiar, volver a de Salín. No un problema de calendario, no un problema porque él había proclamado nuestra independencia nada más, sino sus ideas siguen siendo importantes y vigentes para la lucha de hoy. Entonces, yo te decía que realmente es quizás el dirigente haitiano más vilipendiado. Lo consideran como el más asesino. Lo que pasa es el que venció. Entonces, muchos hablan más de Toussaint, hablan más de Petion, a de Salín no lo quieren. Porque de Salín realmente dijo una reforma agraria es fundamental. Libertad plena, no libertad, igualdad y fraternidad. Libertad plena. Libertad plena significa ningún ser humano puede ser libre sin bienestar material. Y él dice a los generales, no quiero esa reforma que plantean porque ustedes están acaparando de las mejores tierras y mayor cantidad de tierras. entonces los soldados cuyos padres todavía están en África y que han peleado al lado mío por la independencia no van a tener nada. Entonces, él rechazó ese tipo de reforma agraria. Él quería una reforma agraria antes de la guerra, tal como lo hubiese planteado Max. Entonces, todo eso es de Salín. Henry, muy clara la intervención y además para mucha gente que no conoce esta figura importante, nosotros la comparamos bastante con Artigas también, porque son esos revolucionarios que fueron a fondo, ¿verdad? Después hay otros que de alguna manera se proclaman y se endiosan en el continente, pero estos son los que fueron al hueso de la situación. Te traigo al presente. Estamos en un momento realmente clave de lo que pueda pasar en Haití. Se está viviendo una insurrección popular. Hay todos los días pueblo en la calle, pero Estados Unidos y yo diría el imperialismo occidental están ya en alerta y están dispuestos a intervenir. Esta semana se ha conocido la llegada de algunos equipos bélicos, incluso vehículos, con la idea de apoyar a la policía haitiana en la represión, indudablemente. Ellos dicen para contrarrestar las bandas y los gangs que hay también en Haití, pero finalmente sabemos que esto se usa para golpear a la gente. ¿Cómo estás viendo este proceso y qué pálpito tenés de esta amenaza ya muy clara de intervención militar norteamericana otra vez en Haití? Ha hecho la pregunta más difícil que puede haber en este momento. Evidentemente estamos en presencia de una nueva insurrección popular, pero esta insurrección popular reafirma una vez más que el pueblo haitiano ha hecho un salto cualitativo importante en el nivel de conciencia. identifica claramente a sus principales enemigos. Ahora no se trata solamente de cargas contra Ariel Henry, el primer ministro de facto, sino fundamentalmente sobre los instrumentos creados por el imperialismo para poder mantener el sistema neocolonial. Yo me refiero al co-group, ese cartel, ese engendro formado por embajadores de Estados Unidos, Canadá, Francia, España, Alemania, Brasil, representantes de la Unión Europea, del secretario general de la ONU y de la OEA, y también de la jefa de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas. Ese co-group es el verdadero instrumento de dominación, es el gobierno que dicta. Ariel Henry mandó una solicitud, pero una intervención en Haití no depende de Ariel Henry, ni siquiera depende del secretario general de la OEA y de la ONU, menos de Ariel Henry. Lo va a decidir el gobierno de los Estados Unidos. Ahora bien, ¿por qué? Porque la insurrección popular de alguna forma tiene una envergadura de tal magnitud que pone en jaque al sistema neocolonial. Ellos sienten que el estatus está amenazado. Eso es un primer elemento que hay que tener en cuenta. después, si ellos observan, no las declaraciones de los dirigentes de la izquierda haitiana, sino lo que el propio militante o la propia militante en la calle dice. Eso es importante para ver el nivel de conciencia que hay de combatividad. y cuando uno ve que habían sembrado a centenares de mandas armadas para atemorizar, para meter miedo, para impedir levantamiento popular, resulta que no pudieron. El pueblo volvió a la calle y en los diez departamentos geográficos, en lugares muy, no sé, en todos los lugares, hasta las zonas rurales, hay levantamiento. Entonces, ante esta situación, ellos entienden que hay que hacer algo. Entonces, tratan de jugar sobre todo. Estados Unidos está haciendo lo que se llama, está jugando sobre el timing político. ¿Por qué? Porque ellos se dan cuenta de, hay tres elementos que hay que tener en cuenta. La propia crisis interna, segundo, Biden, el gobierno actual, la administración actual, tiene elecciones en noviembre. mitad de términos donde renovan la tercera parte del Senado y la Cámara del Congreso de ellos. También son conscientes del enorme rechazo de la sociedad haitiana a una nueva intervención militar. Entonces, ¿a qué cosa tienen que hacer esto? Entonces, por lo que están haciendo el timing, están empujando a Canadá antes. Canadá ha mandado el sábado esos elementos bélicos que voy a estar diciendo, pero son elementos bélicos que Haití había comprado, que el gobierno de facto de Jornel Moïse, creo, había comprado mucho antes por valor de 12 millones de dólares. Dicen que nunca Canadá había entregado. Entonces, fuente a la presión y la amenaza de que van a invadir, han mandado la mitad o casi la mitad. Evidentemente no para combatir a los bandidos, no es cierto, sino para reprimirnos. Eso queda clarito. Al mismo momento, los Estados Unidos han enviado, eso no hay que olvidarlo, a Brian Nichols, que es el subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos. Estuvo en Haití 48 horas, donde se reunió con Ariel Henry, el primer ministro de facto, y también gente de la oposición, hasta de la oposición aparentemente más pobre del acuerdo de Montana. Se reunió con Fridjan, el presidente electo por Montana o propuesto por Montana y también a dos elementos más aparte del equipo de Montana que es Magali Comodoni y el profesor Ted Sendik, que han hablado, según Fridjan, hablaron del tema del cólera, etcétera. Pero hay otro dato, en el momento que llegaba el señor Brian Nichols, aparecía en la bahía de Puerto Príncipe un buque de paz cuya costera de ellos, con qué permiso, que yo sepa, ni siquiera el gobierno de facto había perdido eso. Y después el gobierno había dirigido una carta, la solicitud fue dirigida al secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Sin embargo, llegó un buque y quien va, un emisario norteamericano. Eso demuestra claramente quién maneja la batuta o quién corta el bacalao, como nosotros decimos, quién realmente manda. Entonces, ellos están tratando de jugar sobre la presión, la amenaza de una nueva intervención, al mismo tiempo ver si pueden formar un nuevo gobierno, ver si alguien en la oposición purista cambiar algo para no cambiar nada. Incluso pueden llegar a hacer algunas concesiones. El objetivo es que el pueblo vuelva a su casa. Eso es lo que ellos tratan de hacer. Ahora creo que les va a ser re difícil. Y prosiguiendo con lo que ocurre en Haití, ahora vamos a escuchar y ver a Camille Almer de la organización PAPDA. Él es un alto dirigente de la resistencia haitiana, un hombre de la izquierda de Haití, que nos dice lo siguiente sobre lo que está ocurriendo actualmente. Esto es un video que ha hecho la gente de solidaridad con Cuba desde Puerto Rico que nosotros emitimos de esta manera. Saludan a los amigos y las redes de solidaridad de América Latina que nos ofrece esa posibilidad de reflexionar sobre la difícil coyuntura que está conociendo el pueblo de Haití, que vive una crisis multifacética, una crisis económica que se caracteriza por el aumento del hombre que llegó a casi 6 millones de habitantes y por primera vez desde muchos años tenemos una tasa muy alta de gente que no puede comer. Y esta crisis es el resultado de las políticas neoliberales y del sistema de dominación impuesto por el imperialismo norteamericano desde 1915. en ese sentido hoy estamos viviendo una intensificación una agotización de la crisis después de la decisión del primer ministro de facto Ariel Henry de aumentar los precios de la gasolina de un nivel de más de 128% un promedio de aumento de 260% desde desde diciembre del 2021 y por supuesto este es un aumento insoportable para un pueblo que ya conoce dificultades severas desde el punto de vista económico una recesión de tres años una depresión económica una crisis cambiaria una inflación de 30% y un desplomo de la moneda nacional acompañada de una severa crisis política institucional con el accionar de bandas paramilitares apoyados apoyadas por el poder central del estado y apoyados también por una parte de la comunidad internacional y estamos amenazados ahora por una nueva intervención militar y queremos alertar las redes de solidaridad para que nos acompañen en la lucha para evitar esa nueva tragedia para el poder de Haití hemos vivido durante los últimos años de 93 al 2022 10 misiones de Naciones Unidas que han fracasado todas esas misiones y que han tenido resultados negativos para el pueblo de Haití debilitaron las instituciones estatales aumentaron la dependencia frente al exterior en particular la dependencia alimenticia y crearon una sociedad una situación de debilidad de la sociedad destruyendo gran parte del tejido social y en ese sentido es muy importante ver que en Haití siempre se ha implementado dos tipos de violencia la violencia de las fuerzas públicas contra el pueblo y también la violencia informal de las bandas paramilitares que en el caso actual reciben armas municiones sin límite y gozan de una impunidad total y el gobierno de extrema derecha del PHDK apoya a estas bandas utiliza esas bandas en su proyecto político de monopolizar el poder y de causar una regresión política económica y social eliminando todas las ganancias democráticas que el pueblo haitiano ha conquistado después de la caída de la dictadura de Nueva Lier así que es muy importante no solamente impedir esa nueva invasión militar que es una amenaza para todos los pueblos de la región pero también buscar soluciones solidarias y es la ocasión para saludar la maravillosa cooperación solidaria con el pueblo cubano la presencia de más de 600 médicos en Haití desde muchos años y que hacen un trabajo fabuloso y que están totalmente integrados en las comunidades rurales y buscar soluciones que permiten al pueblo haitiano enfrentar los desafíos más importantes de la actualidad los desafíos del aumento de la producción alimenticia los desafíos de romper la dependencia frente a las políticas neoliberales y el desafío de construir un proyecto nacional que permite que el pueblo haitiano reconquista su independencia que reconquiste su autonomía autodeterminación y que pueda jugar el papel que debe jugar dentro de las redes solidarias en el Caribe y que pueda realmente cooperar y profundizar la cooperación con el pueblo cubano profundizar la cooperación con el pueblo bolivariano y participar en los procesos libertarios generales a nivel de la región como lo hicimos en el siglo XIX con la revolución de 1884 que ofreció mucha ayuda mucha participación en los procesos de independencia en todo el continente así que es el momento para un reencuentro con el pueblo haitiano un reencuentro en base a la cooperación solidaria al internacionalismo y a la hermandad entre los pueblos y con esto culminamos el programa de hoy nos despedimos hasta la próxima semana con más resumen latinoamericano ¡Gracias!